Hace 40 años estaban a punto de abandonar Cuba 34 cubanos protegidos por el gobierno de Perú, pero ninguno imaginó que todo cambiaría y que en vez de 34 serían miles los que saldrían del país en esos días difíciles. Así quedó para la historia el éxodo masivo del Mariel. Marielis Llanos nos cuenta cómo comenzó todo. Hace 40 años muchos cubanos vivieron momentos inolvidables. A través de todos estos años han estado recordando lo que fue el éxodo masivo del Mariel y hay una nueva generación que empieza a conocer por qué miles de cubanos se albergaron en una embajada pidiendo asilo y soñando con llegar a tierras de libertad. Fue el 4 de abril de 1980 el escenario, un pedacito de territorio peruano en La Habana, quinta y 72 en Miramar, una embajada que pasó de ser en cuestión de horas de sede diplomática al lugar de refugio y albergue para miles de cubanos. Yo entré con 35 años en esa embajada. Desde el año 63 yo tenía mi permiso para salir de Cuba y me prohibieron salir. Yo tenía antecedentes de contra revolucionarios. Todo lo que yo había soñado era haber entrado sin problema, recibirme asilo político e irme el miércoles. El cubano Héctor Sallustis tenía un plan y decidió ponerlo en marcha. Sabía que tenía un 99% para que me costara la vida. El primero de abril de 1980, un ómnibus con aproximadamente 12 personas se junta violentamente en la embajada del Perú. A bordo de un autobús con un amigo y otras cuatro personas salieron completamente desarmados rumbo a la embajada de Perú. Había que derribar la cerca. Aparecieron policías donde quiera y otros que tiran al aire y otros que tiran para aquello. Era una guerra, una guerra. El plan se ejecutó y Sallustis irrumpió violentamente en la misión diplomática. Hace 20 años, Sallustis me contó cada detalle. Los custodios disparaban y Sallustis y otro ocupante de la guagua resultaron heridos. Yo sufro un impacto de bala en la pierna izquierda y sufro un impacto de bala en la pie que me entró por el asiento y se maloja aquí en la cadera o no tengo una operación aquí en la cadera. Pero lo peor, un custodio cubano perdió la vida víctima de un balazo en la cabeza. Sallustis y Radamés fueron trasladados al hospital Carlos J. Finlay cuando los acusaba Cuba de la muerte del custodio. Pero no los podía enjuiciar. Ya ambos contaban con protección diplomática peruana. En ningún momento, como decía el gobierno cubano, los cubanos que entraron en el asojo iban armados. Se lo advertimos reiteradamente por los canales diplomáticos. Fidel Castro enfureció. Había llegado el momento de negociar. Mañana los espero con la continuación de esta serie de reportajes. El Mariel, 40 años después.